Vengo a querer mucho estar de vuelta en México para hacer mis presentaciones, para hacer las fechas, para encontrar a este pueblo que me recibe siempre tan bien. Estoy muy emocionado, estoy acá para responder sus preguntas y hablar sobre las próximas fechas virtuales y no, por supuesto, que vamos a tener a principio ahora, 20 de marzo, una presentación especial virtual para todos ustedes. Hola Daniel, estamos muy muy contentos de que estés aquí con nosotros el día de hoy. A todos nuestros queridos medios de comunicación que se están sintonizando en este momento, ya lo pueden ver en este momento, estamos aquí con Daniel Boaventura, que nos presenta próximamente el 20 de marzo su evento vía streaming llamado Close to You. Estamos muy emocionados, 21 horas a las 21 horas de Hora del Centro de México, ya próximamente lo tendremos, ya falta muy poquito, ya estamos a nada de que haga, si no estoy mal, tu primera presentación virtual a través de esta plataforma de eTicket Live. Ya saben, a todos los medios de comunicación les agradecemos de forma puntual que nos ayuden a compartir esta información. Y, pues, si me lo autorizas, a cada uno de ustedes los invito también a que en la parte inferior de su pantalla nos ayuden con las preguntas para hacérselas llegar aquí a nuestro querido Daniel, que nos está compartiendo su emoción por estar ahora presentando estos shows de manera virtual. Antes de iniciar, ¿nos pudieras compartir cómo ha sido la respuesta de tu público a través de esta presentación? ¿Qué te han dicho todos tus fans mexicanos, brasileños, de Estados Unidos, de toda Latinoamérica, tras esta presentación? Lo que espero, lo que espero, lo que espero de esta presentación, ¿es esto? Sí, lo que esperas y además la respuesta del público ante esta presentación a través de tus redes sociales. Ah, sí, hay una expectativa grande, creo. Recibo siempre por el medio social, las personas están siempre diciendo, bueno, no podemos esperar más, queremos muchísimo ver esta presentación, queremos saber qué tipo de repertorio vais a tener. Ah, ok, lo que va a cantar, si habrá, si habrá algo de nuevo, alguna canción nueva. Ah, entonces sí, hay una expectativa muy grande. Es una manera de, 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 me comunicar con mi público de México. Ah. Ah, y el 20 de marzo, eso, ah, estoy preparando con, con mi músico, con mi, ah, pianista, mi maestro Bruno, ah, Bruno Alves. Ah, algunas canciones. Ah, digamos que no es común que yo cante como clásicos de la década de 70, ah, de, 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 de inglés y algunas canciones en portugués, pocas canciones, pero algunas. Entonces, y claro, voy a cantar los clásicos que siempre canto cuando estoy en México. En español, en inglés, en, eh, baladas románticas. Entonces, creo que, creo que tenemos, creo que vamos a tener, ah, un repertorio para todos los gustos. Así es, sin duda, un gran repertorio. Y, si me lo autorizas, ya están llegando las primeras preguntas de los medios que te vamos a hacer llegar. ¿Te parece bien? Sí, sí, por favor. Perfecto. Vamos con la primera pregunta que la realiza Alan Cardoso. Dice, ¿qué es lo que más extrañas de tus fans mexicanas? Ah, ja, ja, ja. Ah. Ah, ya está. Ah, muy extraño mucho la receptividad. Ah, me acuerdo que siempre las presentaciones, cuando estuve la primera vez, la primera vez en México, en 2015, desde el primer momento, desde el primer instante, ah, eh, tenía una sensación de cómo estuve en mi casa, en Salvador, Bahía, acá, en Brasil. porque había un calor y conocían las canciones, claro sí, algunas canciones son clásicos mundiales, pero cantaban conmigo en inglés en portugués y por supuesto en español una relación que no es tan normal no es tan común desde el principio de la presentación, desde la primera canción y eso es algo que extraño muchísimo y claro la receptividad fuera del escenario, también con mucho cariño con una educación ¿cómo puedo decir? siempre con palabras cariñosas es un público que son mujeres y las mujeres mexicanas con todo respeto, son guapísimas son extremadamente simpáticas y bonitas, entonces es siempre un placer para los ojos así es así es, no negamos el buen gusto vamos con la siguiente pregunta que la realiza Eunice Alcaraz dice buen día Daniel es un gusto saludarte nuevamente soy Eunice de TVO Espectáculos de la ciudad de Orizaba Veracruz ya que tuve la oportunidad de conocerte en las lunas del auditorio ¿podrías decirnos qué tan difícil fue la realización de este streaming? de próximo streaming que vamos a tener día 20 de marzo ¿es esto? sí ¿qué tan difícil fue para ti realizar esta presentación en streaming? estamos hablando del futuro ¿sí? sí ¿qué tan difícil será? ¿no? exactamente ¿qué tan difícil será? perdón porque la conjugación del verbo en portugués es diferente bueno pienso que el difícil será hizo algunas algunas presentaciones en Brasil algunos shows en Brasil vía streaming y lo que siento la diferencia del pasado de esas experiencias que tuvo fue que siempre estuvo acostumbrado y no solamente yo creo que todos los artistas que que hagan ese tipo esta esta manera de presentar están acostumbrados a tener el calor del público en vivo esto no hay en una presentación virtual tiene que imaginar tiene que buscar en su memoria en su lembranza cómo es cómo era la sensación las referencias de de la reacción del público con su música entonces cuando la música termina cuando finca la canción hay que imaginar bueno espero que estén gustando espero que estén solamente puedo imaginar algo de positivo en el otro lado del video el otro lado de esta tela que hay acá está entonces creo que esa es una de las dificultades o una de las las cosas difíciles de imaginar porque yo como artista me alimento hay una un cambio hay un cambio de emociones con el público y esto en la la experiencia virtual no hay pero ojalá vamos a tener una excelente presentación porque creo que una de las ventajas de la música es que es una forma de comunicación espectacular y y y esa experiencia virtual es o sea en vivo entonces estaremos en un momento muy nuestro estaré cantando para cada una de las personas en este otro lado entonces será una experiencia entonces será una experiencia diferente pero muy válida creo difícil pero válida así es hablando un poquito de lo difícil nos están preguntando Mario Yáñez del medio Yucca TV de la ciudad de Mérida dice Daniel ¿cómo te sientes realizando este show virtual sin poder tener la cercanía de tus fans? exactamente lo que había dicho antes voy a tener que encontrar una manera pero creo que es que es que creo que es posible de 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 expresar para mi público como si estuviese en vivo y hablar con ellos e intentar mantener algún contacto creo que en determinado momento del show de la presentación virtual habrá habrá el público podrá así comunicar conmigo vía algún medio virtual y puedo parar después de no sé dos, tres, cuatro canciones y hablar con ellos bueno están están gustando que bueno saludos para Mérida saludos para Guadalajara Ciudad de México Tijuana y después volveremos a continuar el show es una manera de tener una comunicación con el público y será y será algo mucho muy íntimo muy íntimo voz, piano sax entonces creo que será un momento especial estoy muy contento estoy muy excitado con esta con esta oportunidad y creo que vamos a tener una experiencia única excelente nos pudieras compartir por favor cómo fue la selección de tu repertorio musical para esta presentación sí, claro por supuesto las canciones de mi repertorio que siempre canto en México hizo una selección de las más yo puedo decir las que el público más pide la que me acuerdo que tiene más reacción claro que no voy a poder hacer un repertorio muy danzante para bailar porque es una experiencia diferente todos van a estar en su casa pero creo que pueden danzar con sus parejas entonces creo que será un show más romántico algunas canciones más románticas en el repertorio como dijo algunas canciones nuevas pero pocas tal vez alguna en italiano otra en portugués más la mayor parte la parte más grande de repertorio sea inglés y español perfecto nos pudieras compartir también cuál es la producción que traes para esta presentación vía streaming vamos a tener una producción muy interesante tenemos una parte instrumental que sea de mi maestro Bruno Alves en el piano mi director musical y estaré cantando con instrumento con el saxofón vamos a tener una transmisión de calidad sonora muy buena muy bien ejecutada en un ambiente especial protegido todos los técnicos estarán protegidos y testados como siempre se hace acá en Brasil entonces será un ambiente controlado y sin duda mantenemos mismo con nuestras protecciones con toda esa preocupación vamos a mantener la magia de la presentación vamos a a tener esa ese romantismo y esa y esas que esas canciones tanto tanto piden así es nos pudieras también explicar un poquito la diferencia que tendrá este streaming a un concierto presencial cuál sería la diferencia entre ambas presentaciones sí bueno el repertorio como dijo primeramente será un poco diferente no habrán tantas canciones danzantes de ritmo pulsante serán canciones más románticas habrá un clima de intimista creo que será muy interesante sí no tendremos un cambio directo porque estaremos en este vehículo de transmisión sea algo virtual pero creo que en momentos de la presentación podremos cambiar informaciones cambiar como había dicho podemos podemos estar gustando quieres algo qué canción quieres si estuviera en mi repertorio yo puedo cantar un pequeño un poco entonces creo que es algo como es live entonces hay hasta el vantaje de la suficiencia yo puedo cantar de súbito una canción de Elvis Presley o de Frank Sinatra que no estaba en el repertorio como puedo cantar algo de Don McLean de 1970 o cantar algo de Tom Jobim que me acuerdo de súbito entonces es una experiencia es una experiencia diferente de una experiencia de palco de escenario perdón porque creo que sea más posible improvisación en este sentido será chistoso creo será chistoso será como una noche entre amigos digamos sí sí por supuesto como decíamos acá en Brasil un sarao como pegar una copa de vino y tomar y hablar y cantar algo comer algo no sé y poder escuchar escuchar su música favorita y cantar conmigo tomando una copa de vino con su pareja es algo interesante así es la siguiente pregunta que nos hacen de El Universal dice sabemos que para los músicos ha sido difícil esta época de pandemia platícanos por favor cómo ha sido para ti y qué cosas nuevas has realizado sí es un momento muy difícil hay una preocupación muy grande no solamente de la música como teatro como cualquier tipo de presentación artística acá en Brasil creo que en el mundo en México en New York en Ciudad de México bueno donde tienes teatro hay que pensar en una manera de hacer algo diferente para que pueda vivir lo que estoy haciendo acá en Brasil son proyectos estoy preparando proyectos y estudiando nuevas canciones para shows futuros como esto ahora está ahora el día 20 de marzo y futuramente en agosto en México para mi tour que tendría que haber ocurrido en 2020 y vamos a tener ahora ojalá en agosto entonces es un momento para estudiar para preparar músicas canciones y un repertorio un poco diferente un poco más detallado también tengo tengo otras fechas con el maestro por ejemplo un gran maestro de Brasil que fue uno de los más pianistas del mundo Juan Carlos Martins la presentación es por orquestas sinfónicas también después entonces son siempre proyectos que son preparados ahora estudiados para que puedan ser presentados en el futuro en 2020 tuvo algunas presentaciones en streaming en Brasil y ahora en 2021 es este momento que hablé ahora poco instantes de preparación para trabajos próximos perfecto nos pudieras compartir porque ya nos estás hablando un poquito de ello quienes han sido los artistas a nivel mundial que más te han influenciado a ti durante toda tu carrera tenemos tiempo son tantos son tantos artistas en Brasil hay nombres como Juan Bosco Tom Jobim Caetano Veloso Milton Nacimento tantos Jovan Iván Lins son Gilberto muchos muchos nombres en Estados Unidos la influencia es muy grande porque fue donde empezó mi formación artística entonces tengo una gran influencia de artistas americanos e ingleses en México escuché también el repertorio de Armando Mazzanero a mí me gustan cantantes como mi amigo Carlos Ivera porque tengo mucho cariño Luis Miguel José José hay grandes tantos artistas que en México tiene pero la influencia mi influencia mayor es de jazz de rhythm and blues y de la música negra entonces tengo que decir artistas como George Benson Bobby McFerrin los grandes cantantes barítonos como Frank Sinatra Elvis Presley y Luis Prima son grandes influencias para mí perfecto nos hacen una pregunta desde la ciudad de Cuernavaca Vero Carrillo dice Daniel ¿tienes algún invitado especial para esta presentación que nos pudieras compartir o dar una probadita de esta próxima presentación vía streaming y también ¿alguna canción? ajá no hay problema tranquilo tranquilo puedo cantar no hay problema estoy pensando en algunas canciones inéditas inéditas puedo decir inéditas inéditas es un segredo pero yo voy a decir porque amo México entonces no hay problema estoy pensando en cantar una canción que a mí me gusta muchísimo que me acuerda de mi adolescencia I'm not in love so don't forget it it's just a silly face I'm going through just because I call you up don't get me wrong don't think you've got it made I'm not in love oh no it's because es una canción de 10cc que tuvo interpretación una regrabación bellísima de Dana Kroll me gustaría mucho cantar esta canción This Masquerade también que fue una canción eso es algo que yo quiero hacer en esta presentación resgatar agarrar canciones que grabé en discos pero que nunca fueron tocadas en vivo en discos que grabé hace mucho tiempo antes de presentaciones en México por ejemplo Are we really happy here with the slowly game we play looking for words to say searching but not finding understanding anyway we're lost in a mask away es una canción es una canción que grabé en mi primer CD Songs for You y muchas otras otras más excelente esto es tan solo una probadita de lo que nos va a esperar en este streaming la verdad es que somos muy afortunados de de estarte escuchando y estar contigo en estos momentos y si fueras tan amable de platicarme si habrá alguna sorpresa algún invitado que esté contigo en esta en este streaming el 20 de marzo todavía no 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 tenemos hasta ahora una indicación de alguien pero sería algo interesante también porque a mí me gustaría cantar con alguien de México pero la distancia no sé si vamos a tener una cualidad una calidad sonora buena para hacer una presentación simultánea en Brasil y México vía streaming es algo que lo que sea pero no no podremos hacerlo entonces será solamente yo perdón no pero está excelente porque con este talento con esta calidad nos compartes la verdad es que está más que perfecto vamos con otra pregunta este que la realiza en medio de tu frecuencia y dice ¿cuál es tu influencia para cantar géneros como el bolero? de verdad escuché el álbum de Luis Miguel y el álbum de el CD de Julio Iglesias son mis influencias pero los cantantes brasileños siempre gustan muchísimo de cantar los boleros cantantes como Nana Caime que es de una familia de artistas de extrema importancia de Brasil la familia Caime es una de las hijas de Dorival Caime que es un grande compositor brasileño de Bahía de mi estado tiene con mis filhos excelentes músicos como Dori Caime Danilo Caime y Nana que es una cantante que grabó un CD de boleros entonces creo que empieza de esta manera escuchando a Simone que tuvo también una carrera la cantante Simone en México hay en Brasil una influencia hay en Brasil los brasileños gustan muchísimo de los boleros son clásicos empecé a escucharlos escucharlos los boleros hace de una manera un poco más detallada hace 5 o 6 años entonces las influencias empezaron en los cantantes de Brasil y después en los cantantes de México excelente solo para aclararles a todos los medios estamos hablando en esta ocasión de la presentación que nuestro querido Daniel Boaventura va a tener próximamente en streaming el 20 de marzo a las 21 horas hora del centro de México porque sabemos que él tiene muchas presentaciones muchos puntos importantes que mencionar pero quiero recargarles ese punto que es de verdad importante para que nos ayuden a compartir toda esta gran información a través de sus plataformas digitales vamos por favor con otra pregunta si me lo autorizas mi querido Daniel y ya con esta vamos a cerrar y esta gran plática porque no lo veo como una rueda de prensa más bien es una plática muy a gusto muy amena en la que nos proporcionas información de este gran evento rápidamente dime a mí me gustaría decir algo creo que la manera que hablé no quedó tan claro es un detalle muy importante los ensayos las preparaciones de las canciones siempre son con mi pianista con mi director musical pero en el día 20 vamos a tener un quinteto ¿sí? o estaré con mis músicos entonces vamos a tener una masa sonora una fuerza sonora más grande para que podamos para que podamos experimentar algo como si fuera en vivo ¿entiendes? entonces vamos a tener sí piano teclado batería con trabajo guitarra saxofón vamos a tener una una masa sonora una sonoridad muy buena es algo que yo quiero pasar lo mejor posible para mi público claro que sí la siguiente pregunta la realiza Alan Cardoso y dice en este streaming ¿tienes pensado hacer algún midly de tus participaciones en teatro musical? gracias muchísimas gracias desgraciadamente no no lo voy a hacer pero es una idea de hacer hacer esto en el futuro pienso que si el público de México quiera yo puedo cantar preparar algo para fechas futuras canciones juntar canciones de una canción de Chicago una canción de La Verge La Viesta una canción de Sunset Boulevard creo que será un medley un momento una experiencia interesante es una idea buena ¿no? gracias amigo por esta idea pues les agradecemos mucho a todos el tiempo que comparten con estas ruedas de prensa en donde les hacemos llegar a todos ustedes la mejor información te agradezco mucho Daniel antes de terminar me gustaría por favor que nos pudieras ayudar a mandarles un saludo a todos nuestros amigos de la prensa mencionando la fecha la hora cómo se llama el evento para que ellos puedan transmitir este saludo en todas las plataformas digitales y todos los medios tengan la información precisa para este streaming ¿me ayudas? por favor claro que sí bueno me gustaría convidar a todos para esta presentación más que especial que vamos a tener vía streaming con apoyo del e-ticket podemos los ver en todas las plataformas digitales y será una presentación especial el día 20 de marzo ahora algo como una preparación para la fecha que vamos a tener en México en vivo ojalá en agosto en el Auditorio Nacional entonces espero a todos 20 de marzo creo que el horario en México va a ser 21 horas acá en Brasil 0 horas entonces 21 horas 9 de la noche 20 de marzo nos vemos pronto muchísimas gracias Daniel y a todos los medios de comunicación que están en este momento con nosotros también les agradecemos mucho el tiempo y nada más nos queda que por favor al ratito les mandamos la grabación de esta rueda de prensa para que la puedan compartir en sus diversas plataformas digitales muchas gracias Daniel nos estaremos viendo pronto en este próximo show el 20 de marzo agradezco muchísimo agradezco muchísimo esta oportunidad a todos los medios de comunicación a mi público querido vamos a los ver vamos a los ver en este show especial Close to You 20 de marzo a las 21 horas 21 horas horario de México un concierto online que la hay ticket estaremos con Quinteto y vamos a cantar canciones para que ustedes puedan bailar bailar en su casa con su pareja con su amigo con su familia un placer besos saludos desde Brasil y México querido gracias que tengas un buen día y a todos ustedes medios de comunicación igual saludos hasta luego hasta luego gracias gracias gracias